La sinergia entre las universidades y los centros tecnológicos se produce de forma natural. Las universidades aportan la parte de conocimiento científico en los terrenos de investigación más fundamental y los centros tecnológicos somos los catalizadores hacia las aplicaciones finales y la transferencia al mercado. En este caso concreto, en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, el tándem Universidad de Justo-Asterland sigue esta misma línea de trabajo con el valor añadido de poder contar con la colaboración de los futuros profesionales de este ámbito. Firmamos este acuerdo de colaboración pensando en responder a retos que estamos observando en el tejido industrial, empresarial y retos de aplicación de conocimiento de las nuevas tecnologías y sobre todo desde la ilusión de ser conscientes de que hemos tenido ya un largo recorrido de proyectos en colaboración que han llevado a éxitos. Y bueno, pues desde esas experiencias lo que de alguna forma venimos a desarrollar es un espacio en el cual combinar el talento joven con esta necesidad de trasladar conocimiento que se genera desde un punto de vista científico-académico y que se desarrolla y se despliega en el tejido empresarial pues a través de la acción de un centro tecnológico como es Asterland. Para nosotros es un instrumento muy importante para complementar la formación de nuestros estudiantes lo que permite es que mientras ellos estudian su grado o su máster en un ámbito más académico puedan conectar con la empresa y en este caso el valor añadido es que los estudiantes van a trabajar en retos reales. Somos conscientes de que las empresas de transformación metálica tienen que incorporar este tipo de tecnologías y Asterland queremos ser el puente que una el desarrollo tecnológico, la formación de nuevo talento y la incorporación de este talento en la industria. Lo que esperamos es que haya un desarrollo de aplicaciones totalmente orientadas al cliente final y siempre dentro de ese marco de informática, inteligencia artificial o similares con proyectos como temas de inteligencia artificial avanzadas en deep learning para clasificación de microestructuras o temas similares. Aportando nuestro conocimiento a esos chavales para que puedan mejorar más de lo que han aprendido en sus carreras y a nosotros nos puedan dar ese soporte a los desarrollos que tenemos en el día a día.